Producciones Jire presenta al pastor y evangelista Roger Pérez con el tema Las maldiciones en las naciones. Éxodo 24. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Con ustedes, el siervo de Dios, Roger Pérez. En esta mañana, Señor, venimos ante su presencia, oh Dios. Le venimos dando gracias, Padre, porque eres nuestro Dios. Nuestro único Dios. Antes de usted, después de usted, no hay nadie más que usted, Señor. Usted es el único Dios en los cielos, en la tierra y en el mar y en todo lugar, Padre. Es nuestro único Dios. Y por eso hoy nosotros le damos gloria y alabanzas y adoración y exaltación. El señorío, el dominio, la potestad, el imperio de los siglos por los siglos es suyo, Dios. Todas las cosas están sujetas, bajo sus pies, oh Dios. Usted domina todas las cosas, Señor, en todo lugar, Padre. Porque eres nuestro Dios, el Criador de todas las cosas. El Dios de los cielos, el Todopoderoso, el Shaddai, el Adonai, el Ohín. Oh, Señor, gracias, porque eres nuestro Dios, nuestro Libertador, porque eres nuestro Salvador, nuestro Único, Dios Todopoderoso. Y hoy nosotros le damos gracias. Gracias, Señor, en esta oportunidad, oh Dios, que nos concede de estar aquí en este lugar, Padre. Bendícenos a través de su palabra, que su palabra nos bendiga, Señor, en esta mañana. Que su palabra nos bendiga en este día, oh Señor, en este momento nos bendiga, Señor, su palabra. Abre nuestra mente, nuestro corazón, Señor, nuestra vida, Señor amado. Para recibir de su palabra, ata, Señor, reprende, Señor, todo lo que quiera robar, la bendición de su palabra, a nuestra vida, Señor. Oh, Señor amado, que su palabra llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, y edifique nuestra vida. Y pueda hacer de bendición su palabra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Padre, gracias, Padre, gracias, Todopoderoso Dios, gracias, Señor Jesús, gracias, Señor Jesús, amén, y amén. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes. Puede saludar al hermano que tiene a su lado, a la par, usted lo puede saludar ahí. Salúdelo en el nombre del Señor Jesucristo. El que tiene al lado, el que tiene a cerca de usted, salúdelo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, sean bienvenido cada uno de ustedes, hermanos, en esta mañana. Le demos aplauso al que vive y reina de los siglos por los siglos. ¿Quién es el que vive? Y a su nombre. ¿Cuánto envían un aplauso, hermanos, a los que nos están viendo ahí por internet? Denle un aplauso. Denle un aplauso a Jesús. Un aplauso a todos los que están viendo ahí por internet. Que Dios bendiga a todos los que nos están viendo ahí. Que Dios bendiga a los amigos que están ahí. Gloria sea a Jesús. Es una bendición, hermano. Vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer las escrituras. En el primer libro de Samuel, capítulo 5. Hoy quiero hablar un tema muy importante. El tema es, hay dos grandes maldiciones en las naciones. Primer libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer la palabra. Voy a leer yo el versículo 1, ustedes el 2, hasta que lleguemos al versículo 12. La palabra del Señor dice de la manera siguiente, primer libro de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdok. Y cuando el siguiente día los de Asdok se levantaron de mañana, y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Por esta causa los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en el templo de Dagón, no pisan el umbral de Dagón en Asdok hasta hoy. Y viendo esto los de Asdok, dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad, con gran quebrantamiento y aflicción a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, Enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había conternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había grabado allí. Amén. Pueden tomar sus asientos, por favor, hermanos. Decía que en este momento quisiera hablarle del tema, que hay dos grandes maldiciones en las naciones. Dos grandes maldiciones que en las naciones hay, y que el hombre las practica, el ser humano las practica. Unos por falta de conocimiento, otros porque ya tienen conocimiento, y otros lo hacen por maldad, a ellos mismos y a los demás. Una de estas grandes maldiciones es la idolatría. La idolatría es una de las grandes maldiciones de las naciones. Y la otra es la hechicería, conocida como brujería. Son dos grandes maldiciones que ponen en caos las naciones. Las naciones que practican la idolatría y que practican la hechicería, son naciones que viven en grandes conflictos. Conflictos de guerras, conflicto de crimen, narcotráfico, secuestro, violación, y muchas de esas cosas. Y estas cosas son provocadas por estos espíritus, del espíritu de la idolatría y el espíritu de la hechicería. Y cuando hablamos, hermanos, de lo que es la idolatría, que es una de las grandes maldiciones de las naciones, Dios le dio un primer mandamiento a Israel, y no tan solamente en Israel en aquellos tiempos, sino también en nuestros tiempos. Para nuestros tiempos es también ese gran mandamiento, primer y gran mandamiento que Dios dio a Israel y a las naciones de todo el mundo. Y eso lo vamos a leer en el libro de Éxodo. En el capítulo 20, vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. ¡Gloria a Dios! Sí, dice la palabra del Señor, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, revisito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. Es uno de los primeros y gran mandamientos que dio Dios a Israel y a las naciones. Y dice el versículo 3, no tendrá dioses ajeno delante de mí. Cuando Dios dice esto, está hablando a Israel, pero está hablando también a las diferentes naciones. Lo primero que dice, no tendrá dioses ajeno delante de mí. Cuando dice, no tendrá dioses ajeno delante de mí, porque Dios había escogido a Israel para que Israel no tuviera ningún Dios, ningún otro Dios más que el Dios de los cielos. el único Dios. Dele ese aplauso a Jesús. Cuando Dios escogió a Israel, le dijo, no tendrá dioses ajeno delante de mí. cuando Dios dice esto, es hermano, porque el pueblo de Israel no tenía falsos dioses. Y si ellos querían adorar a falsos dioses, entonces Dios le puso este mandamiento y le dijo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Porque las naciones vecinas alrededor de Israel eran naciones idólatras. Cada nación tenía dioses diferentes. Cada nación tenía dioses que adoraban. Por ejemplo, acabamos de leer, hermanos, y el Dios de los filisteos era Aston, Dagón. Este Dios era un Dios, fue un hombre y lo hicieron un ídolo, lo hicieron un Dios. Y los filisteos adoraban a Dagón, que era un Dios falso, que lo habían construido. Y por eso Dios vino y le dijo, versículo 4, no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté en el cielo ni abajo de la tierra, ni en las aguas ni abajo de la tierra. No te hará imagen y es el hombre lo primero que ha construido, lo primero que ha hecho desobedeciendo el mandato divino de Dios en las naciones. Es lo primero que el hombre ha hecho, es lo primero que el ser humano ha hecho a ser dioses ajeno. en una ocasión acá un joven se convirtió a Cristo. Tal vez como muchos de los que estamos aquí, pero este joven tenía una imagen, pero dijo que era tan bonita y que no, no quería tirarla a la basura y no sabía qué hacer con ella. Y escondido vino y se la dio a un familiar y Dios comenzó a hablarle que la maldición que él tenía se le pasó a un su hermano, a un su familiar porque un ídolo es una maldición. El ídolo es una maldición y así Dios le habló y le dijo la maldición que tú tenías se la diste a tu hermano y se la voy a mostrar y para ello le he traído para que ustedes vean que no es mentira lo que le estoy diciendo. Esta era la imagen que él tenía Dios comenzó a hablar le comenzó a tratar con él y le dijo esa maldición es esto esa maldición que tú tenías se las ha regalado a un tu hermano ahora él está bajo maldición tú recibiste liberación pero tu hermano está bajo maldición y comenzó Dios a hablarle y a desesperarlo pasaron algunos meses y él ya no aguantó y se fue donde su hermano y se la fue a quitar porque esto era de él se la fue a quitar miren y me la traje y me dijo pastor ya no aguanto me dijo esta maldición que yo tenía se la había dado a mi hermano y ahora mi hermano estaba bajo maldición y yo estaba libre y la trajo y la recibí y hoy la tengo para mostrársela a ustedes que eso es lo que dice la palabra uno de los grandes mandamientos éxodo 20 versículo 4 dice no te hará imagen ni ninguna semejanza esta es una imagen que el hombre ha construido con sus manos que puede hacer esto esto no tiene poder esto está muerto esto es hecho de mano de hombre esto produce ganancia a los que lo construyen y lo vino a entregar y lo vino a dejar y para muchos de ustedes que han conocido la brujería esto lo ocupan en la brujería en los altares de los brujos está esto mire en muchos altares de los brujos está esto en muchos de los altares y como va a estar algo sagrado de Dios en un altar de un hechicero de un brujo no puede estar lo sagrado es lo sagrado lo de Dios es lo de Dios y lo de Satanás es de Satanás dice la Biblia da al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios no puede estar esto en un lugar sagrado como esto hoy está aquí pero esto va a desaparecer de un momento después de la enseñanza va a ser destruido porque esto es una maldición y por ello son las maldiciones que vienen a las naciones dice el versículo que acabamos de leer dice que Dagón Dagón era el Dios de los filisteos dice que cuando llevaron el arca de Dios dice que Dagón metieron el arca de Dios en el cuarto donde estaba Dagón una imagen como esta y dice que Dagón cayó postrado de rodillas la imagen oígase bien la imagen cayó postrada de rodillas en la presencia de Dios dice de rodillas con su rostro inclinado diciendo que Dios es el único Dios no hay otro Dios hermano y dice el otro versículo que volvieron a llevar porque Dagón se bajó del lugar y se se bajó del lugar donde estaba y se postró y se inclinó dice al arco donde estaba la presencia de Dios y cuando llegaron los sacerdotes que atendían que eran sacerdotes de Dagón tomaron a Dagón y lo volvieron a poner en el lugar y volvieron a cerrar el cuarto dice la palabra que acabamos de leer pero dice la palabra que cuando volvieron a llegar Dagón estaba tirado en el piso dice que estaba sin cabeza y sin mano porque inmediatamente Dios lo descuartizó porque la ira de Dios vino sobre ese ídolo falso Dios que no tiene poder hermano que era de este tipo material quedó sin cabeza y sin mano y eso es lo que Dios abomina la idolatría es abominación a Dios es en contra de la voluntad de Dios por eso es que dice en el libro que acabamos de leer Exod 24 dice no te hará imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas ni debajo de la tierra no te inclinarás sabe que es inclinarse no la adorarás no podemos adorar algo que no tiene vida algo que no tiene poder no lo podemos adorar no lo podemos inclinar no lo podemos postrar algo que no tiene vida algo que está muerto y dice no te inclinarás a ella a quien a la imagen a la imagen ni la honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visitó la maldad dice de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen sabe que hace uno cuando hace una imagen está aborreciendo a Dios está aborreciendo a Dios cuando uno hace una imagen y eso es lo que hace uno mire que dice en el libro de Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 estamos leyendo estudiando la palabra hermano usted maneja su Biblia a ver escucho hermano escucho dice que los otros hombres que no fueron muertos con esta plaga vino una plaga por causa de los ídolos vino una plaga como juicio de Dios por causa de la maldición vino una plaga de Dios un juicio de Dios sobre los que practican la idolatría sobre los que practican a los falsos dioses a los que se inclinan a los falsos dioses vino un juicio de Dios dice sin embargo dice la palabra hermano que también dice que son demonios aquí el mismo versículo dice que son demonios que cosas son demonios los que introducen aquí esto ya está trabajado con brujería aquí no opera nada divino lo que opera aquí son cosas de demonios porque ya están trabajados con hechicería y brujería y así lo venden los que los comerciantes quienes lo venden así lo venden ya lo venden trabajado para que la gente crea y caen bajo una maldición y comienza a venir pobreza comienza a venir miseria comienza a venir fracaso comienza a venir muchas cosas hermano por causa de esto porque Dios no está de acuerdo la ira de Dios viene sobre estas imágenes que practican esta adoración a la imagen hermano me sorprendía otra cosa bueno hay otra cosa que ocupa la idolatría esta otra imagen que la voy a mostrar Gracias. Hasta ella se desarmó porque está en la presencia de Dios. Solita se desarmó. Muchos tienen una cruz en su casa. Muchos pintan una cruz en la pared. Muchos ponen una cruz en la puerta de su casa. Muchos ponen cruces alrededor de su casa. ¿Sabe qué quiere decir esto? Maldición. Usted no ve ninguna cruz en este templo. Porque hemos entendido que esta es una maldición. El pueblo cristiano no puede andarlo ni colgado en crucifijo. Ni teniéndole una casa. Ya vio, volvió a caerse porque está la presencia de Dios. Miren. Algunos adoran la cruz. Ya no adoran a Jesús. Algunos dicen es que ahí quedó clavado todas las maldiciones. Entonces está adorando maldiciones. Porque quien se llevó tus pecados y mis pecados se llama el Señor Jesucristo. No la cruz. No es la cruz. Fue el Señor Jesucristo. Y algunos dicen es que adoramos la cruz porque en la cruz quedaron pegados nuestros pecados, nuestras maldiciones. Idolatría. El que adora la cruz es idólatra. Nosotros adoramos a Jesús, no la cruz. A quien se llevó nuestras maldades, nuestros pecados. Nos inclinamos a Jesús, no a la cruz. Sorpresa. Esta es una familia que estoy en un proceso de liberación. Este es el primer paso que le mandé que den ellos. Estas cruces de la familia de ellos, una brujita de 80 años, las tenía en su altar. Pronto voy a traer a esa brujita que se convierta a Cristo también. También, hermano. Tres cruces. Los miembros de esta familia por años los tienen pactados. Esta cruce tan curada, tan bañada de sangre de gallo negro. Así el pacto satánico. Y muchos de ustedes, sus familiares, algunos de ustedes los pactaron. Y esto ya usted no puede tener menos en un altar de una hechicería. Y idolatría. Esta es una. Esta es otra. Y esta que ya le pasó la de Dagón. Ya se quebró como Dagón se quebró en la presencia de Dios. Hermano, y eso adora a la gente, la cruz. Y yo espero que los albañiles de aquí no adoren la cruz. Y dice, es día del albañil y todo el mundo con la cruz en la mano y subiéndola arriba. Señor, reprenda al diablo, mi hermano. Los albañiles no deben levantar la cruz. Deben levantar a Cristo. Levantar el testimonio de Cristo, mi hermano. Gloria sea a Jesús. Esta familia es de aquí miembro. Van a entrar a siete días de ayuno. Van a entrar a un proceso de liberación. Este fue el primer paso. Lo que mostró el Señor, lo que mostró el Señor, ustedes tienen cruces. No, dijo, sí tienen. En el altar donde el brujo están las cruces que ustedes tienen. Están pactados desde jóvenes, desde pequeños. Dijo la esposa, sí es cierto, dice. Mi mamá es la brujita, dijo. Mi mamá es la brujita, dijo. Y tiene las cruces en su altar. Ahí está. Me las va a ir a traer, le digo, porque eso es el pacto. Y esto se lo estoy mostrando a ustedes, pero esto va a ser quemado. En fuego va a ser pasado para que sea consumido, hermano. Y se acabe esa maldición. Miren. Y se los traje a enseñar para que ustedes vean. Que no es mentira, hermano. Lo que estamos hablando. Son verdades de la palabra de Dios. Y eso lo tienen como dioses. Y adoran la cruz. Y hacen pacto con la cruz. Ya no es con Cristo, sino que con la cruz. Están curadas, como les digo. Miren, vamos a leer ahora otra porción bíblica. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua. Tierra, piedra, pintada para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Dice, no haréis para vosotros ídolos, esto, ídolo. Igual esto es ídolo. No haréis, dice, no haréis vosotros ídolos, ni escultura. Dice, ni os levantéis estatuas. Esto es una estatua. Esto, mire, una estatua. Ni levantéis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedras pintadas. Esas son piedras pintadas también, mire. Esas son piedras pintadas, mire. Esas son piedras pintadas. Que dice aquí la palabra del Señor. Ni pondréis piedras pintadas para inclinaros a ella. Porque yo soy Jehová, vuestro Dios. No nos podemos inclinar a nada más que solamente a Dios. Por esa causa vienen los juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Y la gente no entiende, no quiere darse cuenta. Todo esto que está pasando en las naciones es porque el juicio de Dios por causa de los falsos dioses que hay en la humanidad. Y el ser humano no quiere entender. No quiere obedecer al ser humano. Qué triste. ¿Y sabe qué más triste? Dejar esto y regresar otra vez a eso. Esa es abominación a Dios. El dejar esto y el regresar a eso. Es una abominación a Dios. Que quiere decir maldición. Que Dios rechaza totalmente. Ahora también. En Daniel capítulo 5 vamos a leer. Hablando lo que pasó en el reinado de Nabucodonosor. Capítulo 5 versículo 4 al versículo 5 del libro de Daniel. Amén. Gloria a Dios. Y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata y de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Amén. ¿Qué es lo que bebieron? ¿Se veían? Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Qué son estos? Miren. Los de madera son estos. Y los de piedra son estos. Pero no solamente, ese es un modelo de uno, porque hay montones que el hombre ha criado con sus manos. Los pinta y le llama a Dios. Así los hace el hombre. Los pinta y lo hace Dios y los vende. Es un negocio. Para sobrevivir. Y están aumentando la idolatría y están aumentando las maldiciones sobre las naciones. Pero mire que dice. Bebieron vino, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Mire. Sabe, esto es lo que desenfrena el alcoholismo. Las naciones están desenfrenadas al alcoholismo. Hoy se le vende alcohol a los niños. Cuando hablo de alcohol estamos hablando de cerveza y de todo tipo de trago alcohólico. Cervezas, diferentes tipos de rones. Hoy le venden a los niños, a los adultos, a los ancianos. Miles y millones de personas mueren a diario en la nación por causa del alcohol. Y esto es lo que lo fomenta, mire. La idolatría fomenta lo que es el robo, el crimen. Hay un desorden, hay un caos donde está la idolatría. Hay un caos, hay una destrucción donde está la idolatría. Porque por ello es que viene la ira de Dios. Y mire bien que dice. En aquella misma hora aparecieron, desaparecieron los dedos de una mano de hombre. Que escribía delante del candelero, sobre el candelero de la pared del palacio del rey. Y el rey veía la mano que escribía. Dice como mano de hombre. Era la mano de Dios. Era la mano de Dios porque estaba viendo la idolatría, la borrachera que había en ese lugar, hermano. Y por eso Dios cuando miró que eso estaba ocurriendo, que el rey Nabucodonosor. Estaba haciendo eso. Dios le puso fin a eso. Y mire que dice el versículo 24 al 28 de Daniel 5. Mire que dice. Mire que dice. Cuando Dios miró que Nabucodonosor estaba adorando ídolos. Y estaba embriagado con todo su gobierno. Escribió en la pared lo que dice la palabra. Escribió. Mene, mene, tekel, uparsin. ¿Verdad que dice aquí la palabra? Ahora, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto o fallo. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Mire. Está hablando de un rey. De un rey idólatra que estaba enseñando a la idolatría a su nación. Su nación estaba bajo idolatría. Y Dios miró que eso era, hermano, abominación ante él. Y que eso le puso fin de una vez al reinado de Nabucodonosor. Igual pasa con los reyes. Hoy se conocen como presidentes. Presidentes idólatras, los reinados, los presidentes idólatras también son derrocados por el poder de Dios. Porque Dios no está de acuerdo que alguien fomente, hermano, la idolatría que es una maldición sobre las naciones. Por eso hay pobreza. Por eso hay miseria. Por eso hay llanto. Por eso hay lágrima. Por eso hay dolor. Por eso hay corrupción. Hay corrompición. Todo esto trae lo que es la idolatría, hermano. Por eso las cantinas se han aumentado en los países. Se han aumentado grandemente las cantinas. ¿Por qué? Porque la idolatría que dice que hizo Nabucodonosor se puso a tomar. Y adoraron a falsos dioses. Y vino Dios, le puso fin, le puso un letrero con su mano. Y le terminó su reinado. Mire que como acabó este reinado. Vamos a leer otra porción bíblica, hermano. Y lo vamos a hacer esto en el Salmo 115. Vamos a leerlo del versículo 2 al versículo 8. Mire que dice. Amén. Amén. Por Dios, Dios está en el cielo, todo lo que quiso a Él. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, más no hablan. Tienen ojos, más no ven. Tienen orejas, más no oyen. Tienen narices, más no huelen. Manos tienen, más no palpan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confíe en ellos. Amén. Mire que dice. Que tienen. Boca. Esta imagen tiene una boca. Habla. No habla. ¿Usted sí habla? Sí, verdad, porque está vivo. Usted habla porque está vivo. Así como está vivo Dios, verdad, hermano. Mire, tiene boca. Dice aquí la palabra, dice, tiene boca, versículo 5. Tiene boca, más no hablan. Sofía, mire, tiene boquita, no tiene boca, no la ven ustedes. Mire, tiene boca. Pero también dice la palabra, tienen ojo, más no ven, mire. Mire, ve que tiene ojo, mire. Tienen ojo, más no ven. Ven, ¿ven ustedes? Porque estamos vivos. Dios nos ha regalado vida. Porque somos hijos de un Dios vivo. Somos hijos de un Dios vivo, hermano. Podemos ver, pero esto no puede ver. Y sigue diciendo la palabra, orejas tienen, más no oyen. Mire, hasta tapadita la tiene aquí, mire. Por aquí. Dice que tienen orejas, más no oyen. ¿Tienen orejas ustedes? ¿Ustedes oyen? Estamos vivos. Nuestro Dios está vivo también. No está muerto. Dios tiene oído y oye, hermano. Dice la palabra, tienen orejas, más no oyen. Tienen narices, más no olen, miren. ¿Ya miran? ¿Tienen narices? ¿Respiran esas narices? ¿Tienen narices ustedes? ¿Respiran ustedes? Tienen narices, más no respiran, dice la palabra de Dios. ¿Me fijan? Y mire que sigue diciendo. Manos tienen, más no palpan. Miren. Esta la tiene hasta cascadita. Miren. Hasta se le cascó por ahí las dos manitas. ¿Le ves a blanquito ahí? Es cascado. Se cayó seguro y se raspó las manitas. Hay que llevarlas del carpintero. O del pintor. Porque. Si no, no se puede reparar. Y dice la palabra, manos tienen, manos palpan. Miren, ahí está, miren. Ahí está sus manitas. No se mueven. ¿Tienen manos ustedes? Y tocamos y palpamos. Tocamos y palpamos con nuestras manos. Miren. Y sigue diciendo la palabra. Tienen pies, más no andan. Están escondidos sus piecitos. Pero no caminan. Algunos ahí lo cargan, miren. Ahí lo cargan, miren. Para que caminen. Haciendo a la gente. Cargando a los falsos dioses. Cargándolo. Pero tienen pies. Y no caminan. ¿Está bien? No caminan, no se mueven. Si uno no lo mueve, no se mueven. Y miren que sigue diciendo la palabra. No hablan con sus gargantas. Miren. Su garganta que está, miren. No hablan con su garganta, miren. Ustedes sí pueden caminar y ustedes sí pueden hablar, ¿verdad, hermano? Porque estamos vivos. Y nuestro Dios es un Dios vivo. ¿Estás bien, hermanitos? Pero esto es triste lo que viene. Mire que dice. Semejante a ellos son. ¿Quién es? Los que hacen esto. Están muertos también. Son abominación ante Dios. Los que hacen esto. Los pintores. Los especialistas en hacer estas imágenes, estos muñecos. Son iguales. Son iguales. Dice la palabra. Semejante a ellos. Son los que lo hacen. Pero lo triste también es los que creen. Son iguales los que creen en esto también. ¿Están escuchando, hermano? Iguales son que estos muñecos los que creen en estos muñecos, hermano. Son iguales. Dice la palabra de Dios. Iguales son. Como esto está muerto. Ellos están muertos también. Así dice la palabra. Pero lo duro viene. Hay perdón. Hay perdón para aquel que se arrepiente de esto. ¿Cuándo creen que hay perdón para aquel que se arrepiente, hermano? Hay un perdón de Dios. Cuando uno reconoce al Dios verdadero, mi hermano. Y deja a los falsos dioses. Dios lo perdona. Dios no lo castiga, sino que le perdona todos sus errores. Ese es el verdadero Dios. ¿Qué hace Él? Sabe quiénes eran idolatras. Y sabe quiénes han pedido perdón. Y sabe quiénes no han pedido perdón todavía al Señor. Porque es traicionar al verdadero Dios. Cuando uno adora a un Dios que no es Dios. Pero lo duro viene. Mire que dice aquí. Apocalipse 21.8. Ahí vamos a concluir. Apocalipse 21.8. ¿Ya escuché, hermano? Dentro de toda esta lista, que no entrarán al reino de los cielos, está la idolatría. El idólatra. Mire. Dice, idólatra. Dice, idólatra. No tendrán parte en el cielo, pero sí tendrán parte en el lago de fuego. Que arde con fuego y azufre. Que es la muerte segunda. Ahora, esto es para aquellos que no se arrepienten. Para aquellos que no abandonan esa práctica. Para aquellos que siguen esa práctica y no se arrepienten. Para ellos está el lago de fuego preparado. Pero para aquellos que nos hemos arrepentido. Ya no está preparado el lago de fuego. Leíamos el viernes que está preparado una morada. Dice que Jesús fue a preparar. Fue a preparar una morada. Para donde él esté, vosotros también estéis. Dijo Jesús. Hay una morada preparada para nosotros. Que Jesús la fue a preparar. Concluyo aquí. Si alguien de ustedes tiene algo de esto. Lo debe traer para quemarlo. Por ejemplo, mire. Estas cruces que están pactadas. Están rociadas con sangre de gallo negro. Hace unos años atrás. Cuando hicieron el pacto. Este tipo de cruz se dilata para quemar. Porque está pactada. Y está curada con sangre. De gallo negro. O de gallina negra. Entonces esto cuesta quemarse. Y no lo puede quemar cualquiera. Porque aquí hay legiones de demonios en esta cruz. Y todas las maldiciones que ha vivido esta pobre familia. ¿Sabe qué me dijo? Tienen más de 25 años de vivir. Y han vivido una desgracia por toda la vida. Y a partir de hoy que ya comenzaron el proceso de liberación. Ya comenzaron a ver el sol claro ellos. Porque la maldición que estaba sobre ellos. Se está terminando ya. Y si usted sabe que un familiar de usted un día lo pactó y no le ha puesto mente. Esa cruz está con su familiar. Hay que irla a traer. Esto no lo puede quemar cualquiera. Porque son legiones de demonios cuando uno la quema. Y si uno no está preparado espiritualmente. Se endemonia la persona. Se llena de demonios. Y vienen los demonios contra la misma persona. Por eso no conviene que cualquier persona queme esto. Tiene que ser alguien que está preparado para destruir este tipo de situaciones. Si usted alguno tiene de esto todavía enterrado, guardado, su mamita, la abuelita, el abuelito, el tatarabuelo, la tatarabuela. Entonces tráigalo. Porque los tiene maldecido para toda la vida. Su familiar lo tiene maldecido. Porque tal vez ellos pensaron que le estaban haciendo bien. Pero le han hecho un mal por toda la vida a ustedes. Y si esto está así hay un pacto. Que puede ir uno a la condenación. Vamos a orar. Yo le invito a que se den sus ojos ahí. Amante Dios y Padre bueno. Poderoso Dios. Aquí estamos ante su presencia Señor. Aquí estamos Padre. Orando. Pero si en esta mañana. Hubiese alguien que ha venido para entregarse a Jesús. O reconciliar con Jesús. Estamos orando. Oremos por Miguel. Miguel Ángel. Hernández. Vega. Oramos por Felipe. Cárdenas. Cárdenas. Y por toda su familia. Estamos orando. Estamos orando. Estamos orando. Estamos inocente. Y alguien ha venido a vos. A veces duras. Para que se sientan a la democracia de su conflicto. Levántate sus manos, pase, 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 bienvenido a todos, bienvenido a todos. Seña que más, bienvenido a todos, bienvenido a todos, bienvenido a todos. en adelante. Pase por favor, adelante Si hay más, bienvenido a esta mujer que quiere pasar La mano de la rodilla, por favor Bienvenido a esta mujer que quiere pasar Pueden doblar sus rodillas aquí, por favor Ante la preceptación de Dios Si hay más, no Bienvenido a esta mujer que quiere pasar Hoy se va a romper toda la maldición Hoy se va a romper toda esta maldición Bienvenido a esta mujer que quiere pasar Bienvenido a esta hermana Bienvenido, bienvenido Pase adelante Bienvenido a este otro barón que viene pasar Lleguen más Pase adelante Usted que va a hacer salva la policía Bienvenido a otro hombre que viene pasar Bienvenido a otro hombre que viene pasar Lleguen más Que va a hacer sal a Jesús por primera vez O si van a auxiliarse por Cristo Hay alguien más Bienvenido a todos Bienvenido a los que van a pasar Los que están pasando, bienvenido Si hay alguien más Estamos orando a Jesús Estamos orando al Señor Estamos orando al Señor Estamos orando al Señor Estamos orando al Señor Bienvenido a Jesus Bienvenido a todos Noبtenido a los que están pasando No olvides de queMPAR bienvenido a todos los que pasan se están entregando al verdadero Dios, al único Dios, a todos los poderosos la another, desat jumbo y huricurado, un corazón humillado, se hágan más, Si hay alguien más que va a negociarse con Cristo Pasa adelante No sé si hay dinero, me van a sentar por primera vez Los que van a negociar es el compromiso Hoy en este momento es una gran oportunidad Pasa adelante Hoy es una gran oportunidad Pasa adelante Queremos sonar con usted hasta ahora En este momento Estamos sonando al Señor Jesús Estamos clamando al Señor Jesús Que me dio lo que ha pasado, lo que ha pasado Voy a pedir que repite estas palabras Que repite estas palabras Lo que ha pasado hoy en este momento En este lugar Repite estas palabras Sé que a veces Vengo en los ofensos Para pedir perdón Perdón por mis faltas Por mis errores Y mis pecados Perdón por el Señor Jesús Y le pido Señor Que me escriba En el libro De la vida El de hoy Y para siempre Señor Jesús A partir de hoy A partir de hoy Señor Jesús Yo renuncio A todo Lo que he querido tener El dominio de mi vida Yo renuncio Para recibirte a ti Señor Jesús En mi corazón Y que seas El Señor de mi vida Desde hoy Y para siempre Señor Jesús Amén Y Amén Le ponen un aplauso A Jesús Y ahí Le viene Bienvenido En mi hermano Como le decimos Bienvenido En el nombre Del Señor Jesús Y yo le venía Le ponen los asientos Vamos a dejar Los amigos Bienvenido